Desde Más Madrid estamos insistiendo en lo que para nosotros es una cuestión crucial y esencial, y es que el voto telemático se tiene que garantizar de forma instantánea. Esto es, que la gente que está presente y que la gente que lo tiene que hacer de forma telemática puedan votar en el mismo momento. Yo creo que es una garantía democrática esencial y esa es la petición que nosotros le hemos hecho al presidente de la Cámara. Por el momento eso no se nos ha concedido, me imagino que habrá motivos técnicos y quizás haya algún otro motivo político. Nosotros desde luego lo que no queremos es volver a tener que vivir una jornada como la que vivimos hace un par de semanas con la aprobación fraudulenta de la ley del suelo. En todo caso parece que de cara al próximo jueves se repetirá el mismo sistema de votación que se utilizó en el último pleno. Creo que no cabe lugar para el triunfalismo, que bien sea una incidencia acumulada de 500, como dice el Gobierno de España, o una incidencia acumulada de 446, en la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación dramática y yo creo que esto exige altura política, pero sobre todo exige a los gobernantes, en particular a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias, que adopte las medidas que en última instancia pueden permitir salvar vidas.